A ver quien se acuerda de esta piensa en mi casa dice Que cara estoy pagando El haber traicionado El amor que me dabas por una aventura Que estúpido fui Que yo fue una aventura Tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero Hoy vengo a pedirte perdón De rodillas te pido Te ruego, te digo Que regreses conmigo Que no te he olvidado Que te extrañan mis manos Que muero de ganas Por volverte a besar Y en las noches de espíritu Gritando tu nombre Y me lleno de miedo Al pensar que otro hombre Me estarás entregando Tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido De rodillas te pido Te ruego, te digo Que regreses conmigo Que no te he olvidado Que no te he olvidado Que te extrañan mis manos Por pensar que otro hombre Me estarás entregando Tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido 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 Que no te he olvidado Gracias.